Y bueno, como Ministerio de Industria y Comercio, Vice-Ministerio de MIPIMES, tenemos el honor, el placer de anunciarles un trabajo conjunto, público-privado, del primer congreso de MIPIMES. El eslogan es Impulsando, MIPIMES Impulsando el Motor que Mueve la Economía Paraguaya. Y bueno, consideramos muy importante a esta altura, ya teniendo una ley y una reglamentación de la ley 4457, poner a conocimiento de todas las micro y pequeñas empresas el alcance de nuestra legislación que beneficia para que más microempresas puedan acceder a través de la formalización en una forma general, no solamente tributaria, sino también desde el punto de vista de inscripción patronal y del aporte al IPS, poder tener acceso a nuevos mercados y a sistemas de financiamiento. Por eso es que este congreso da a conocer el alcance de la ley, lo que ya está reglamentado desde el punto de vista tributario, del Ministerio de Trabajo, de IPS y sobre todo reglamentaciones para los registros. Por eso también está presente, va a estar presente el Ministro de Salud con todos los registros sanitarios que son necesarios para que una micro y pequeña empresa sobre todo pueda acceder a mercados más globales. Tenemos el compromiso entonces de estos ministerios, estas carteras de trabajo, que nos van a acompañar en una jornada el miércoles 12 a partir de las 9 horas y extendemos hasta las 17 horas. Las pequeñas y medianas empresas representan el 97% según el último censo del total de las empresas y son responsables de más del 60% del empleo. Y realmente por primera vez en Paraguay tenemos una ley, tenemos un viceministerio y tenemos una política de apoyo a estas empresas que son, como dice el título de nuestro congreso, el motor de la economía paraguaya. En el programa vamos a tener la presencia, como nos decían los ministros, pero sobre todo vamos a tener presentaciones que tienen que ver con estas políticas que estamos hablando. Una de ellas es el fondo de garantía para préstamos que va a ser presentado por la Agencia Financiera de Desarrollo y que está en estos momentos en el Parlamento la ley ya de otorgar los fondos necesarios para que el fondo funcione. Y por supuesto vamos a tener espacios para compartir experiencias porque aquí los actores principales son precisamente las micro, pequeñas y medianas empresas que va a ser el público que va a asistir a este congreso. Los actores principales, digamos, van a estar en el escenario, pero también van a estar de público en ocasión del congreso. Así que para la Cámara de Comercio realmente es un momento muy importante porque como que vamos a presentar en sociedad todo el trabajo que se viene haciendo y que realmente creo que es muy importante para el futuro de estas empresas en Paraguay. agregar algo más que las inscripciones son sin costo y pueden comunicarse acá al Ministerio de Industria y Comercio para que puedan estar ya pre-inscriptos y tendremos unos certificados al terminar la jornada. Entonces anotarse con tiempo porque tenemos plazas limitadas por el espacio físico que disponemos acá en el Ministerio en el cuarto piso que es el salón auditorio. Entonces la invitación está hecha para el día miércoles 12 a partir de las 9 horas que ya arrancamos la jornada. Y tenemos un alto índice de informalidad, sobre todo en el sistema tributario, y por eso es que queremos dar a conocer los alcances de esta ley, ¿verdad? El alcance de la ley, el nivel de reglamentación, porque es un instrumento válido para que más empresas puedan estar en el sistema formal, ya no por una imposición, sino como un limitante del crecimiento de las propias empresas. Es muy elevado, es muy elevado y también, y por eso es que hacemos un hincapié muy importante en el rubro de alimentos, que es el mayor porcentaje de microempresas que están en el sector de alimentos y les sigue confecciones. Entonces queremos tener esos números que van a salir, saltar a la vista todo lo que es estadístico, ¿verdad?